Cuando me pongo ante los 50 años que ahora están teniendo lugar del recorrido de sacerdote, no puedo por menos de sentir la necesidad de dar gracias a Dios y gracias a los demás. El dolor más cercano que Dios me ha hecho percibir es que todo ha transcurrido desde la normalidad, en orden a que mi vida fuese para los demás. Y él la iba preparando por caminos para mí insospechados. Me puse delante del Señor y de nuestra Madre la Virgen. Con vuestra ayuda y la ayuda de los demás, iré recorriendo este camino que ahora la Iglesia me indica. Ha sido y sigue siendo tan maravilloso que Dios se me hiciese en contradizo, me llamase. ¡Suscríbete al canal!